Es el primer espacio de este tipo que visita la ministra de Defensa. Margarita Robles ha elegido el Archivo Militar de Ávila por su importancia documental, tanto por contenido como por extensión. Aquí se concentra lo más importante de la documentación relativa a la guerra civil española y lo que queremos es que más documentación todavía de la que hay en este momento se pueda consultar. Cerca de 40.000 archivos que en línea abarcarían una extensión de unos 8 kilómetros y medio. Documentos anteriores a 1968, algunos de los cuales estremecían a la ministra en una visita clave, dice, para conocer la historia de España. Conocer nuestra historia yo siempre digo que es esencial, para sentirnos orgullosos de aquello que es positivo, pero también para aprender de los errores, de las páginas negras que sin ninguna duda ha habido en la historia de España. La decisión de abrir al público general el acceso a estos documentos se puede extender a más archivos de otras ciudades. En el propio Madrid creo que el archivo de Salamanca puede ser un archivo importante que se pueda estudiar y abrir. Opciones que desde el Ministerio se están planteando.